Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Vamos a continuar donde nos dejamos recordar que en la última partida Nuestros aliados nos trolearon un poquillo Primero tuvimos que ir arriba, después abajo Una troleada bastante épica Y vamos a ver que nos toca ahora Seguramente hablen un poquillo ahora Ese tipo es un fantasma, inteligencia dice que se ha ocultado Bueno, tengo un plan para encontrarlo, me escucho El niño de papá El hijo de Sakaev, comandante de las fuerzas ultranacionalistas en el terreno La manzana podrida no cae muy lejos del árbol El patriota Kamarov tiene la posición del chico Y el pequeño cabroncete sabe cómo encontrar a Sakaev Los pecados de nuestros padres ¿No es una putada? Esta es la mejor entrada El punto de control de vehículos está justo delante No está mal, Kamarov Esto irá bien Buitre 1-6, estamos en posición Bravo 6, aquí Buitre 1-6 Los inhibidores de radio están activados Tenéis permiso para ir al puesto de guardia, corzo Ok, pues vamos por aquí Soap, vete a ese vertedero y prepárate para eliminar a los guardias en la torre a mi señal Los demás, seguidme Soap, acaba con ellos ahora Haz ruido Vamos, vamos, vamos No, 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 no Vale, vamos por ahí Y que pocas balas tiene esta Franco, ¿no? Por ahí se cae y... Vale Vale Vamos a subir aquí Zona segura Me ha gustado, ¿no? Un poco más De acuerdo, vestíos con los uniformes del enemigo y apagad los fuegos Kamarov, necesito a sus hombres en tierra si los conductores empiecen a hacer preguntas Manténgalos ocupados hasta que encontremos al hijo de Sakaev No tenemos mucho tiempo, así que a ello ¡Joder! ¡Qué rápido avanza el tiempo, ¿no? Menos mal que estás aquí, porque pareces cualquier cosa menos ruso ¡Qué pollas! Esto me gusta más Bravo 6, aquí voy 316, estamos siguiendo a un convoy enemigo que se dirige hacia vosotros Cuento a 6 vehículos en el convoy, cambio De acuerdo Que nadie abra fuego hasta que dé la orden Capullo Señor, tenemos visual del objetivo en el tercer vehículo Estoy caminando junto a él ahora mismo Recibido, todos los equipos preparados El objetivo está en el jeep en frente del BMP Necesitamos cogerlo vivo, así que cuidado con el fuego ¡Joder! Esperad Esperad Ahumadlos Señor, tenemos compañía Repuertos enemigos por el sur тоже Cuidado ¡Pubert! 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 ¡Nosno, no, no! Eh, tú, ¿a dónde vas, hijo de puta? El objetivo está intentando alargarse Sof, llévate a Griggs y cazadlos Nosotros nos ocuparemos de los refuerzos enemigos Ya os alcanzaremos, venga, venga Corre, hijo de puta Equipo Bravo, aquí voy, 3-1-6 Estoy siguiendo el objetivo Joder, el tipo se mueve rápido Vale, está saliendo de la sartanería al noroeste Coge el acrobrón, venga, venga Abajo, chico Vale, el objetivo se mueve al norte Se dirige a las afueras de la ciudad Tener cuidado, la zona está infestada de hostiles, cambio Tener cuidado, tener cuidado, tenemos que pillarlo vivo Tener cuidado, la zona está infestada de hostiles, cambio Tener cuidado, tienes que trabajar contigo Tener cuidado, la zona está infestada de hostiles Tener cuidado, la zona está infestada de costos Tener cuidado, la zona está infestada de la zona está infestada Tener cuidado, la zona está infestada de la zona está infestada Est Kungları, ter cuidado ! ¡Suscríbete! ¡Joder! Tener cuidado, la zona está infestada de hostiles, cambio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos. ¡Atención! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No vayas, no vayas, no vayas! ¡Suscríbete! ¡Invícila! ¡Vad tened cuidado, tened cuidado, tenemos que pillarlo vivo el objetivo se mueve de nuevo, hay un callejón alterado del izquierdo desde el que podréis cortar el esfuerzo yo lo siento, no me gusta matar a los tucos de verdad pero... ¡Francuos el enemigo, da la avenida de Hielo! Panos, adoyan los enemigos, ven! varios enemigos al otro lado de la avenida de Hielo Dos enemigos llegando por tu flanco derecho Quitaba de medio, gilipollas Tengo un movimiento en los telados Ah, mierda Varios enemigos al otro lado de la verja de hierro Los enemigos llegando por tu flanco derecho Varios enemigos al otro lado de la verja Tengo un movimiento en los telados Para algo tiene que subir Tengo un movimiento en los telados Amigos, callejón a tu lado izquierdo. Dos tangos guiados se verán a la vuelta de la esquina. Vamos a perder, venga, venga. Madre, todo despejado. Joder, lo hemos perdido. ¿Cómo que lo hemos perdido? Varios enemigos han atornado de la verja de hierro. Vamos por la polla. Los enemigos llegando por tu rato derecho. Tengo movimiento en los tejados. Hostiles en el segundo piso a tu derecha. Los policiales van a ser contenedor marcado. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 No Vale, todos los objetivos neutralizados, el camino está libre. Tengo movimiento en el tejado, esperad. Sí, iré positiva, el objetivo está en el tejado, es todo vuestro. Ok. ¡Arma, puta arma! ¡Suéltala! ¿Puedo darle en la pierna, señor? ¡No! ¡No podemos arriesgarnos! ¡No disparéis! ¡Soup! ¡Coge su arma y conténlo! ¡Suéltalo! No tienes agua. ¡Hasta de puta! ¡El músico tiene problemas! ¡Pase! Aquí Bravo 6, el hijo de Sakaef está muerto. Volvemos a casa. ¡Tanto rollo para esto, chavales! ¡Me cago en la puta! Olvídalo. Conozco a ese hombre. No dejará que esto quede así. ¡Vámonos! Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejad like, comentad, suscribiros y hasta otra. ¡Adiós!